Los dos aprendidos captaban a las menores por medio de redes sociales, además de que uno de ellos era profesor de educación física. Hemos generado a través de patrullaje cibernético la búsqueda de aquellas personas que estaban ofreciendo ayuda económica a menores de edad. Es así que se logra la aprehensión de una persona de sexo masculino de 27 años que tenía una fachada de profesor de educación física. Es a través de esta fachada de profesor de educación física que captaba menores de edad. Buscaba menores en situación de necesidad, vulnerabilidad y aprovechaba y buscaba los modos, engaños para poder convencerles de grabarse videos pornográficos. Lo vendía a nivel nacional y a nivel internacional. Tenía una relación contractual con otra persona. Esta persona tenía una red de prostitución infantil. Estamos hablando de violencia sexual comercial. Tenemos más personas involucradas. Estamos todavía a la espera de las respuestas de los requerimientos fiscales que se han enviado a diferentes instituciones. Hemos identificado tres modalidades de captación. La captación lógica a través de las diferentes plataformas digitales, la captación a través de los anuncios anzuelos y también el abordaje directo. Las víctimas están siendo tratadas con un equipo multidisciplinario de especialidad. La captación lógica